Biden apoyó la intervención en Libia. Esa es una señal de lo que haría con Nicolás Maduro. Mucha atención. Algunos piensan que la administración de Biden va a ser muy suave con algunos países. Pues es todo lo contrario. La carrera de Biden siempre ha estado a favor de las intervenciones y a favor de las acciones militares. En la administración de Obama fue muy útil porque era un estratega en política exterior y no fue nada sumiso. De hecho, Biden apoyó la intervención militar de la OTAN en Libia en el año 2011. Sí, la acción fue autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y realizaron la resolución 1973. Y solo hubo algunas abstenciones, pero la mayoría votó a favor. Y parte de eso fue gracias a Biden. ¿Será que puede esta administración convencer a los países de la ONU para que den una resolución similar contra el régimen de Nicolás Maduro? Recordemos que la intervención militar en Libia en el 2011 fue una operación militar multinacional bajo el amparo de la ONU. Pero el objetivo era cumplir lo que dice la resolución 1973 del Consejo de Seguridad. ¿Y qué es lo que dice? Que autorizaba la adopción de todas las medidas necesarias para proteger a los civiles. Algo así es lo que han señalado que se necesita en la Venezuela de Nicolás Maduro. Hay que proteger a los civiles. Ya Juan Guaidó, de hecho, lo ha pedido a la ONU y a la OEA. La resolución y la intervención militar surgen en respuesta a la represión del gobierno libio hacia manifestantes que estaban protestando. Suena muy parecido a Venezuela. Algo que Estados Unidos logró en las Naciones Unidas fue su aprobación y fue gracias a Biden. La coalición inicial fue formada por Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Noruega y Reino Unido. Actualmente muchos de esos países están en contra de Nicolás Maduro. Y no ven por ahora una solución con diálogo. Por lo menos no una solución de diálogo con Maduro. Entonces, ¿qué puede esperar Nicolás Maduro de Biden? Una operación similar a la operación Amanecer de la Odisea, que logró una invasión al libro. ¿Será que esa será una de las primeras cosas que haga la administración de Biden? Simplemente también para ganar entonces la simpatía de todos aquellos republicanos que estaban a favor. Del magnate que ya había criticado y tenía muchos planes contra el régimen de Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina?